Música de viaje número 1. Nombre de la música, Volando Alto. Autor Fred Jane. Recomendamos usar esta música de fondo en tus proyectos para darle un toque motivador e inspirador. Música de encerramento. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de encerramento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.